Y bueno, estas son las escaleras que aquí también se pueden utilizar cuando no jala como tal el elevador. Está bastante padre, no vamos a subir tantito los pisos. Está bastante bien, porque al final te encuentras aquí... ¡Ya, ya, paga la palabra! ¡Baja la huella! ¿Qué tal inversionistas? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube. Y el día de hoy les vengo a traer un home tour del departamento al que me acabo de mudar hace aproximadamente unos cuantos meses. Me lo estuvieron pidiendo bastante ahí por mis redes sociales, por mis mensajes directos. Y pues bueno, se los quiero enseñar. Acompañado a esto, también les quiero dar a ustedes una pequeña guía de cómo ustedes se pueden independizar siguiendo obviamente los consejos y los pasos que utilicé para lograr esta independencia como tal financiera y de vivienda a los 22 años. Así que, vamos a verlo. Antes de comenzar, recuerda que estos consejos, métodos y estrategias fueron los que me sirvieron a mí personalmente para poder independizarme y vivir en un departamento por mi propia cuenta. Sin embargo, en base a tu contexto o tu situación actual, estos consejos pueden no aplicar de todo o pueden ser diferentes. Lo que te recomiendo es que los adaptes y los contextualices a donde tú estás ubicado actualmente para que puedan servirte para lograr tu propia independencia. Así que, sin más rodeos, comenzamos con el Tour del Depa. Y bueno, inversionistas, vamos a empezar con el Home Tour, así que acompáñenme. Este es el área del lobby y aquí como tal vamos a ver mi departamento. Vamos a subir como tal el elevador. Vénganse, acompáñenme. Aquí como tal tenemos esto de huella digital. Entonces, aquí tengo que poner mi huella digital para poder ingresar a los pisos. Y pues obviamente solo pasan las personas que estemos como tal registradas. Aquí está Lalo, que es mi guayógrafo. Saludos. Saludos. Y pues vamos a empezar a ver, a conocer un poquito el departamento para que vean dónde estoy viviendo. Tengo aquí aproximadamente cinco meses desde el mes de febrero. Entonces, pues, vamos a verlo. Nosotros estamos hasta cierto punto en un buen piso. Está un poquito alto, la verdad, la torre es grande. Este es mi departamento, así que acompáñenme. Así se ve mi departamento. Como les decía, el departamento mide 120 metros cuadrados. Aquí hay una pequeña salita recibidora, como tal. Aquí dejamos las llaves o las cosas. Y en este caso son los controles. Aquí como tal tenemos una pequeña barra. Pues a final de cuentas aquí son cuatro sillas. Que la verdad están un poquito imprácticas, nunca nos sentamos aquí. Aquí es el área de la cocina. Ahorita está todo limpio porque acabamos de hacer la limpieza y acabamos de cocinar. Y bueno, les acompaño a ver también la sala de estar. Aquí es donde estamos generalmente una buena parte del tiempo. Esto es aquí el área de grabación. Ahorita les voy a enseñar dónde grabamos todo el contenido. Pero a final de cuentas este es el equipo que utilizamos. Aquí como tal está la pantalla. Aquí unos dos silloncitos que nos permiten como tal aquí platicar un rato. De hecho, si se fijan o ya habrán identificado que esta es la zona donde grabamos como tal los videos de YouTube. Aquí es el set. Lo acomodamos diferente, pero aquí se graban los videos. Y tenemos un pequeño balcón. Así que miren, vayamos a verlo tantito. Es un balcón pequeño. Pero la verdad que aquí está padre para platicar tantito en la noche. Y pues tiene una muy bonita vista, como podrán notar realmente. Miren, aquí se ve el cerro de la silla. Bastante, bastante padre. Y aquí tenemos como tal también una pequeña mesa donde aquí hacemos como tal a veces el home office. Trabajamos un poquito aquí. Y pues una salita recibidora de 400. Como tal yo no vivo solo. Tengo un roomie con el que comparto este departamento. Está muy grande para mí solo. Entonces aquí compartimos los dos y de repente estamos aquí trabajando juntos. O cada quien en la oficina. Y así sucesivamente. Aquí está el área del baño de visitas. Es un baño completo, como tal. Este es uno de los cuartos como tal. Que aquí como tal vive mi roomie. Entonces tiene una muy bonita vista. Como tal al área del obispado. Que podrán ver. Miren, está padre la vista. Y ahora vamos como tal al cuarto más importante que es el mío. Acompáñenme. Este cuarto es el mío. Como se darán cuenta, está un poquito más tropicalizado. Tenemos un escritorio. Aquí como tal tenemos el área del libro que ponemos en Instagram todas las mañanas. Que siempre me preguntan cuál es. Aquí se los voy a regalar. Se llama libro de lecturas diarias de John Maxwell. Es un excelente libro. Y todos los días me levanto y lo primero que hago es prender la luz y leer una página del libro. Aquí está como tal una de mis colecciones de libros. Como tal, mi guía de estudio para el CFA. Y como tal aquí también está mi closet donde guardo toda mi ropa. Pero también tiene otra fusión bastante interesante. Que es servir también para la pantalla verde. Que aquí grabamos nuestros videos tanto de YouTube o a veces de Instagram o TikTok. Y aquí hacemos como tal todos los videos. Ponemos esta pantalla verde y aquí nos grabamos de repente haciendo los famosos diálogos. Entonces este es el área donde normalmente grabamos todo el contenido que ustedes ven en redes sociales. También tengo otro escritorio porque bueno, aquí trabajamos mucho. Y pues aquí está mi silla, aquí está mi pantalla que de repente lo ven. Aquí tengo mis computadoras, mis pendientes. Y bueno, aquí son mis metas. No se las voy a enseñar completas porque hay muchas cosas que no les quiero decir todavía. Pero aquí tengo mis metas y siempre las veo, las intento ver en la mañana. Para poder concentrarme y saber qué es lo que más importa. Mis planes siempre los planeo en largo plazo. Entonces digo, ¿qué estoy haciendo hoy para cumplir lo que tengo pegado en la pared? Entonces aquí está el cuarto. Aquí dormimos pegadito a la pared. Y ahora vamos con los tips para que tú también puedas lograr esto. Ahora que regresamos del tour del departamento, quiero hacer una pequeña aclaración. Recordemos que este departamento donde estoy viviendo actualmente es rentado. Yo ya había comprado mi primer departamento hace ya algunos meses. Aquí les dejé una foto en mi Instagram hace bastantito tiempo. Sin embargo, no estoy viviendo ahí porque todavía no me entregan el departamento. Generalmente la mejor forma o el mejor momento para comprar tu primer bien raíz es mediante un desarrollo en preventa. Porque los precios son mucho más baratos ya que todavía no hay nada construido. Entonces como todavía no me han entregado el depa, decidí como tal venirme a rentar aquí. Y después ya cuando me entreguen al departamento veré cuál es la mejor decisión financiera. Si rento allá y me quedo aquí o si bien me voy directo allá. Ya lo ven en su momento, ya leen los números y se los voy a mostrar a ustedes también en un video de YouTube cuando lo tengan. Así que sin más por el momento, comenzamos por los consejos para que tú también puedas lograr esta independencia. Ahora bien, el primer consejo que te voy a recomendar y prácticamente obligar a que hagas para que te puedas ir a vivir completamente por tu cuenta es crea tu primer presupuesto. Es muy importante que empieces a calcular cuánto va a costar vivir donde quieres vivir y cuánto gastas actualmente para sobrevivir. Primero te recomiendo que cheques cuánto cuestan las rentas si te quieres ir a un lugar rentado o bien cuánto te va a costar tu casa y tu pago mensual fijo de tu hipoteca en donde quieres vivir aproximadamente para que empieces a calcular en base a tus ingresos si puedes pagar algo así o si vamos a tener que ajustar como tal los beneficios o más bien las zonas en donde vas a estar viviendo. Porque claro, es muy importante que nosotros veamos con números fríos dónde es que nosotros podemos alcanzar con la situación actual que tenemos para independizarlos. Si vas a empezar rentando, te recomiendo que cheques cuánto cuestan las rentas promedio en el área. Hoy en día es muy fácil, puedes meterte a cualquier página de internet a buscar las rentas de departamentos y en esta forma tú vas a poder decir, oye, bueno, aquí ya más o menos sé que cuesta aproximadamente esto, aquí aproximadamente esto y esto lo vas a tomar en cuenta para tu paso más adelante. Pero recuerda que la renta va a ser tu primer costo fijo de vida, es decir que esto, pase lo que pase, lo tienes como tal que pagar. Entonces es muy importante que te comprometas solamente una cantidad que creas que puedes pagar sin ahorcarte financieramente al principio. Además de esto, recuerda que también faltan los costos básicos de vida, como son la despensa, la luz, el agua, todo ese tipo de situaciones que a lo mejor ya das por hecho donde actualmente vives o tal vez solamente pagas una pequeña parte de estos. Entonces es muy importante que empieces a calcular cuántos son tus costos básicos de vida para sobrevivir el día de hoy. Si no tienes la manera de calcularlo, pregunta a personas que ya vivan solas para que más o menos te des una idea y puedas contemplarlo dentro de tus gastos fijos de vida para que podamos sacar tu punto de equilibrio, que en pocas palabras es saber cuánto necesitas ganar para equilibrar tus gastos y que te dé cero. Por último, una vez que tengas contemplado cuáles son tus costos fijos de vida, te recomiendo que le sumes del 15 al 20% extra, porque generalmente gastamos un poquito más de lo que creemos que vamos a gastar y de esta manera creas un pequeño colchón financiero para poder caer en dado caso de que nos pasemos un poquito con nuestros gastos. Ahora bien, el paso número 2 que vas a tener que hacer para poder lograr tu independencia es compara lo que actualmente ganas con lo que vas a querer o vas a tener que gastar en dado caso que te independices. Y este será tu nuevo objetivo financiero. Muchas veces cuando tenemos la meta de independizar, no nos vamos a dar cuenta que a veces es más caro de lo que pensamos y que a primera instancia no lo vamos a poder hacer tan fácil como creíamos. Esto no es un problema, sino más bien es una motivación y es una meta para que nosotros nos comprometamos a llegar a esa meta para poder lograr eventualmente vivir por nuestra cuenta. Ya que tienes esta meta, es muy importante que anotes en un plan financiero qué vas a hacer exactamente para poder llegar hasta allá. Vas a emprender un negocio, vas a buscar tal vez un aumento de tu sueldo o tal vez cambiar de trabajo o tal vez prepararte más para poder conseguir un aumento. Todo este tipo de situaciones es muy importante que las hagas en un plan y que no se queden solamente como ideas. Es muy importante que nosotros veamos de qué forma sí podemos lograr esa meta financiera o bien cómo podemos empezar a cumplir de una manera más pequeña nuestras metas. Muchas veces nosotros no cumplimos nuestros objetivos o nuestras metas porque no tenemos metas u objetivos que cumplir. Ahora, si tú te pones el objetivo de independizarte y vivir completamente por tu cuenta, es muy importante que sepas cuánto cuesta para que puedas construir un plan de adelante para atrás. Empezar a construir qué cosas necesito para llegar a donde quiero estar. El tercer punto que te voy a recomendar también para que puedas lograr tu independencia es que hagas un plan de ingresos. ¿De dónde va a venir el dinero para comprar o para pagar todos estos gastos que estoy adquiriendo y a los que me estoy comprometiendo? Este punto es completamente esencial y yo personalmente te recomiendo, mientras no tengas tu plan de ingresos bastante sólido, no te metas a un departamento o una renta que no sabes si vas a poder pagar. La peor compra es esa que no podemos pagar. Así que en este momento, haz un plan de ingresos. ¿Cómo le voy a hacer para cumplir esas metas financieras que quiero lograr? ¿De dónde van a provenir mis ingresos? ¿De las ventas de mi negocio? ¿De las comisiones de mi empleo? ¿O de qué otras situaciones puedes sacar estos ingresos de manera lateral para que eventualmente puedas, como tal, cumplir la meta de independizarte por tu cuenta? Es muy importante que siempre que hagamos este plan de ingresos seamos muy realistas y personalmente yo, Andrés Garza, siempre intento presupuestar en base a lo peor. Es decir, que si yo ya sé que en algunos meses puedo obtener ingresos máximos de esto e ingresos mínimos de esto, siempre voy a intentar presupuestar en base a lo mínimo. Siempre espero lo mejor, pero también me he preparado para lo peor. Por lo tanto, siempre intento presupuestar en base a mi menor número de ingresos para saber que, en dado caso de que me vaya muy mal, pues de igual manera puedo cumplir con las obligaciones financieras a las que me comprometí. Entonces, de esta manera yo te recomiendo que hagas esto. Intenta calcular si tus ingresos son variables, cuál es el peor mes que puedes tener y si puedes pagar con tu peor mes los gastos fijos de vida, pues entonces estás en un punto muy bueno para poder independizarte. Sin embargo, si con la peor cifra del mes batallas o tienes muchos más costos que ingresos, ahí sí te recomiendo que pienses dos veces antes de venirte a vivir por tu cuenta, ya que te puedes meter en un problema financiero muy alto. Personalmente te digo, mi forma o mi estrategia siempre ha sido presupuestar en base a lo peor y de ahí pues ya parto. Si mi peor escenario puede cubrir como tal mis gastos, aunque sea por un poco, pues digo, bueno, está bien porque sé que puedo tener esta seguridad financiera de que pase lo que pase, voy a salir a flote. También es muy importante que ajustemos nuestras expectativas a nuestra situación actual. Simplemente recuerda que tu situación actual no es tu destino final. Así que no tengas miedo de empezar pequeño para poder ir construyendo poco a poco más. Recuerda que las metas también es momentum, tu mes empezar a trabajar, empezar a disfrutar un poco y después poco a poco nos vamos a ir motivando automáticamente hasta llegar al objetivo donde queremos. Y por último, el número cuatro que también es esencial para que tú puedas venirte a vivir por tu cuenta es ahorra de dos a tres meses de gastos. En el paso número uno calculamos aproximadamente cuáles eran nuestros gastos fijos de vida, la renta, la despensa, la electricidad, los servicios básicos, etc. Pero actualmente tenemos que calcular ese punto de equilibrio para poder ahorrar algunos meses para imprevistos financieros. Por ejemplo, si sabemos que nuestros gastos básicos de vida son de 5 mil pesos mexicanos al mes, pues necesitamos de dos a tres veces esta cantidad para sobresalir en dado caso que haya una emergencia financiera. Si de la nada nos cortan nuestros ingresos o hay algún problema en nuestros empleos o en nuestros emprendimientos, sabemos que contamos con la tranquilidad financiera de que nada nos va a pasar porque nos preparamos con un ahorro bastante efectivo para el futuro. Con dos a tres meses de sueldo va a ser mucho más fácil que tú puedas como tal mantener la estabilidad financiera y tener una tranquilidad en dado caso de que llegue a pasar algo que obviamente no queremos, pero podemos estar preparados y nos va a dar mucha más claridad al momento de que pase esta situación si es que llega a suceder. Este paso sí te lo recomiendo bastante que lo tengas y que no te lances sin tener por lo menos un ahorro consistente o sólido para poder sobresalir de emergencias financieras. Generalmente tenemos la costumbre de nunca prepararnos para algo malo, pero si llega a pasar pues nos puede dar muchísimo, muchísimos problemas si no nos habíamos preparado con anticipación. Así que sí te recomiendo que tengas una base de ahorros sólida para que eventualmente si sale alguna situación puedas responder sin ningún problema. Con estos cuatro pasos financieros tropicalizados a tu situación actual vas a poder lograr tu objetivo de vivir solo por primera vez. Y bueno inversionistas, esto es todo por hoy. Aquí terminamos el video. Espero te haya gustado y te haya servido. Recuerda que si tienes más dudas o comentarios que quieres agregar déjalos por favor en la cajita de los comentarios. Los estamos contestando todos y al mismo tiempo pues te puedo ayudar en cualquier otra cosa que necesites mediante mis redes sociales. Aquí te las dejo también para que me mandes mensajito o me comentes cualquier otra duda que tengas. Yo me despido. Soy Andes Garza y nos vemos próximamente en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!